Joder, que vas a hacer con tu mierda, cuando se pase de moda y sean antiguas tus peblas Empezarás a odiar, esa me la sella, ya te quedas de atrás, maldita culebra Mi matemática no falla, pa' los grandes también hay bolsas de su puta talla Ejecutar se me da genial, terrorista lirical, si te digo la verdad, daño las pistas Mi flow es bestia, lo saben y ya está, lo escupo bien gordo pa' calmar a la secta Saco la polla y ella sola te da raps con más gas que la casa clipper en recarga Hago esos temas gordos que ellos no tragan, porque los hago por voy chándal de Prada Tu rimas por rimar y lo que aquí se cuece no lo puedes calcular, cabrón sé que te crispa ¿Dónde que vas a hacer contra esta ganga de Wario? ¿Dónde que vas a escoger cuando resuelen tu barrio? Que tú no puedes poder al despatrón incendiario Que tú no puedes vencer a topo extraordinario Hoy vengo muy serio a soltarte unas vivencias, tranquilo porque tengo limpia la conciencia Así otro día podré esculpir frases frescas, quedarme a gusto como cuando sabes las respuestas Ya no callo más, lo suelto sin piedad, nacido único dispuesto a luchar Yo protejo mi identidad contra toda puta crítica Que llevo tiempo haciendo lo que tú no harás Sumo y sigo el ritmo en mi latido Jugándonos la vida en cada destino Elegido por un público hambriento y asesino Pero siempre agradecido por el calor recibido Yo nunca dejaré de mirar atrás Siempre habrá trampas que esquivar y peccioneros que matar Así las gasta Juan, conmigo no podrán Jugando sucio como Harry Karajan Y dime qué vas a hacer con esta ganga de Wario ¿Dónde te vas a escoger cuando les duele tu barrio? Que tú no puedes poder al despatrón incendiario Que si no puedes vencer a topo extraordinario Tengo dinero y no consejo de cómo hay que hacerlo Dice que tienes muchas tablas, eso habrá que verlo Mi grupo sigue siendo el ejemplo pa' romperlo De tanto hablar de que te coman el cipote te has quedado sin verlo Vas a tragarte tú al merengue que llevamos dentro De nuestros huevos que están llenos del estilo eterno Insuperables como chimeneas en invierno Somos antiguos ídolos trayendo los modernos Rabo y cuerno, botes de sprays y cuadernos guays Sin comerlo ni beberlo estáis sin saber lo que hay Yo lo recuerdo, lo demuestro, cagándome en tu muerto a corazón abierto El experto, no nos quitáis el puesto Igual que el jueves ando en medio Ponte a salvo a cubierto lerdo, exploto estadios Soy el sicario Pa' quien no conozca nuestra historia Somos el combo extraordinario Y dime qué vas a hacer con esta ganga de Wario ¿Dónde te vas a entender cuando me suene tu barrio? Que si no puedes comer al despatrón incendiario Que si no puedes vencer al combo extraordinario Las inflimaciones brutales en cuáles Ambimana con esta ganga de Wario Valor do te vas a entender cuando me suene tubus Gracias.